¿Qué es la reforma de Amufresport Alberic? En Amufresport Alberic hemos realizado la reforma hace unos meses de la tienda. Estamos muy contentos con los resultados, tanto a nivel de ventas como por nosotros trabajar en el comercio. Todo está ahora mucho más moderno, se ve mejor expuesto, da la sensación de más amplitud en el local, la gente lo agradece, ahora está más a gusto, nosotros también trabajamos mejor. Nos creíamos que no cabría tanto material como teníamos antes, pero no, es que cabe más y está mejor expuesto. Por lo tanto, estamos muy contentos. También luego tenemos el kiosco, que ya lo tenemos ya un año y poco, que nos está funcionando muy bien. Porque tenemos mucho producto que no tenemos en tienda y en 24, 48 horas lo tenemos aquí. Entonces, podemos competir contra todas las grandes superficies. Hoy en día con Atmosfera tenemos muchísimas referencias y estamos muy contentos con la nueva imagen de Atmosfera. Atmosfera tenemos muchísimas referencias y estamos muy contentos con la nueva imagen de Atmosfera.